Hay que saludar la decisión del presidente, creo que es una decisión responsable para procurar bajarle la tensión política que hay en el país y esperemos por otro lado, por lo menos desde el parlamento creemos eso, desde la bancada, que esto sirva para que cese el hostigamiento contra el presidente por parte de Fuerza Popular que insistentemente están lanzando una serie de acusaciones contra el presidente sin ningún tipo de fundamento. Si ahora subsiste alguna duda, pues la formularán en la reunión que tienen con el presidente. Nosotros no reaccionamos con el hígado, sino con el cerebro, así que esperemos que esto nos permita salir bien a todos, ¿no? No es que pongamos contra la pared al presidente, obviamente tiene que dar una explicación clara, firme de qué es lo que está pasando y esa información será evaluada por toda nuestra bancada y tomaremos una posición sobre eso. Mi apreciación personal es que ya no es necesario la comisión de Navarrete, porque la información que quería la comisión ya la tuvo de parte de la empresa. Entonces, yo creo que el presidente ante estas nuevas evidencias es ante el país que tiene que responder, creo que lo hará, él tiene un alto sentido de responsabilidad con el país y tiene que, no solamente en función de sus electores, sino de todos los peruanos que respetamos la institución presidencial, queremos de él que le diga al Perú toda la verdad. Sí, sin duda el presidente tiene que darle una explicación al país, pero eso no exime a la comisión de Navarrete de su mala actuación, de su mala manera de actuar. Una comisión investigadora acumula información y finalmente produce un informe, no va soltando piezas sueltas y descontextualizadas de información como han hecho hoy en la mañana, pese a la oposición de nuestro integrante en esa comisión, el doctor Gino Costa, lanzar un documento aislado fuera de contexto para responsabilizar al presidente de la República de una presunta inconducta es una irresponsabilidad y no es el trabajo que debe cumplir una comisión investigadora del Congreso de la República.